Esta semana ha estado realizando algunas modificaciones en su casa, por supuesto ha sido con Covintech y hoy toca el turno de poner una de las mallas más importantes y que muchas veces es dejada de lado por su precio y por su tamaño me refiero a las mallas zig zag para refuerzos de puertas y ventanas así que hoy vamos a ver tal cual como se deben colocar y este será nuestro ejemplo Antes de comenzar a colocar las mallas hay que revisar con qué herramientas contamos para poder realizar los amarres La opción más recomendada a utilizar es una engrapadora, si la tienes de umática excelente pero la manual también funciona bastante bien Si no cuentas con ella otra opción son las tenazas o pinzas y un poco de alambre recocido Este amarre es súper sencillo de realizar Y como ves es prácticamente igual a una grapa, su función es la misma pero desperdicias muchísimo menos alambre Yo dejaría el último al amarre tradicional de alambre recocido para este caso sobre todo, ya que como vemos utiliza mucho más alambre el moño sobresale demasiado y esto puede causar problemas en la mezcla ya que excede la capa de la misma que necesita Covintec por lo que es mejor caparlo Y como ya hemos hablado en videos anteriores el alambre recocido y las grapas en el sistema son únicamente para mantener fijas las piezas en lo que fragua el mortero no tienen una función estructural por lo que aunque sea un moño más fuerte no es necesario para este tipo de trabajo Ahora bien, recordemos que idealmente las mallas zig zag se deben colocar de la siguiente forma pero en el caso de esta ventana es muy grande y no alcanzamos a dejar los excedentes del perímetro por lo que simplemente los dejaremos lo más largo que el muro nos lo permita Les recomiendo tener preparada la engrapadora y colocar un amarre o grapa en el centro para fijarla después colocaremos el resto de las grapas procurando que tengan el mejor agarre posible con el Covintec esto lo logras colocándolas en un vértice o alguna escalerilla También quiero ofrecerles una disculpa por el desastre ya saben como pasa cuando se está en obra y bueno, siguiendo con el tema vamos a colocar varias grapas sobre la malla hasta asegurarnos que quede bien firme en caso de que la ventana sea más grande que la malla podemos extenderla cortando una sección de alguna otra malla más el traslape correspondiente ya que recuerda que si al acero no se le da la continuidad correcta puede presentar alguna fisura o junta fría un cuadro de Covintec o unos 7 centímetros serán suficientes para este emparme lo fijamos bien al muro y continuamos con el resto del perímetro para casos como este en el que el emparme queda con una pequeña saliente es necesario colocar más grapas para evitarlo ya que sucede un poco con el moño grueso de alambre recocido no debe sobresalir de la mezcla ya que puede causar desperfectos en el aplanado final ¡Gracias! 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 Y ya casi para terminar con el primer lado no olvides colocar las mallas a 45 grados ya que estas ayudan a darle mayor fortaleza al marco de la ventana debemos colocarlas en las cuatro esquinas de tu puerta o ventana ¡Gracias! 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 Como les dejo en cámara rápida como se colocaron las mallas por el otro lado de la ventana y les paso un Covintip que está buenísimo de nuestro querido amigo el maestro César Si a ustedes como a mí, su esposa, el dueño o el arquitecto decidió cambiarles el tamaño de la ventana de último momento y no les alcanzaron las mallas que ya tenían pueden obtener escalerilla del recorte de Covintec y utilizarla como malla zig zag es exactamente lo mismo y te puedes sacar de un apuro si no tienes una tienda cerca o quieres aprovechar el recorte antes de reciclarla y con esto estaríamos listos para realizar el aplanado y posterior emboquillado de la ventana que ya te estaré contando en un próximo video Si tienes alguna duda estaré muy feliz de ayudar ¡Escríbenos! ¡Hasta la próxima!